Echemos un vistazo a un deporte que durante los primeros meses del año siempre tiene un rincón importante en el ambiente escolar. Es el tenis internacional en la prestigiosa Copa Milo 2012 que se desarrolló en las dependencias del Club Palestino. La gran final de este torneo en la categoría superior de la competencia fue exclusiva para norteamericanos. Por los varones, el estadounidense Spencer Peppa enfrentó a su compatriota Tyson Kiotowski. Kiotowski, Papa, ubicado en el lugar 108 del mundo juvenil, tuvo que hacer un esfuerzo importante para prevalecer ante la potencia de su rival, quien aprovechaba su juego de fondo para establecer diferencias en el marcador. Un primer set que demostró la capacidad de devolución de Papa ante el quinto sembrado de la competición y número 67 del orbe. Kiotowski salvó con su servicio la estrepitosa caída en el undécimo juego y consiguió emparejar una contienda que parecía lista para cerrarse la primera manga. Fue en el tiebreak donde finalmente Papa, oriundo de Edmond, Oklahoma, terminó sellando el primer set al vencer en la definición por 7 a 5 en casi 45 minutos de juego. Durante el segundo set, Kiotowski se hizo aún más fuerte en su propio saque, pero esto no empañó al resistente brazo diestro de Papa, quien continuó a su arremetida ganando los puntos más importantes a pesar de la constante amenaza de su rival al ocupar precisos drop shots. Sin embargo, el temple de Papa, que ya había demostrado su calidad en la primera manga, mantuvo su trabajo y a pesar de los constantes apuros de Kiotowski intentando una recuperación que parecía imposible, fue finalmente Spencer quien sacó airoso su juego y con menos dificultad, con puntos decisivos para su segundo set. Kiotowski, que jugaba su quinto torneo en este 2012, apuraba sus saques ante la opción de ganar su primera final de la temporada en el circuito y aún a pesar que Papa dominaba el encuentro, brillantes momentos destacaban sus ansias de triunfo con soberbias jugadas para descontar. La capacidad de Papa en este caso le valió para quedarse con el duodécimo partido de su temporada a favor, cerrando el segundo set con un arrollador 6 a 4 y también con la copa de la categoría hasta 18 años. Por el caso de las damas, la intensa lucha tendría disputa entre dos rivales de gran vuelo. La canadiense Eric Routelife enfrentó a la estadounidense Kyle McPhillips, primera sembrada del torneo. El primer set tendría mucha chispa con muchas imprecisiones, en especial de la canadiense. Con rapidez, Routelife se hizo presente con golpes de revés en ambas manos, lo que dejó en variados pasajes del pleito en problemas a McPhillips. Es más, Routelife estuvo a punto de quedarse con el set al llegar a estar 5 a 3 con su servicio a favor. Sin embargo, las ansias de ganar rápido traicionaron a la oriunda de Nueva Zelanda, que representaba a Canadá. En el primer set, McPhillips se encumbró en el triunfo con un tiebreak de 11 a 9 final. El segundo set fue mucho más sencillo para la norteamericana, quien se quedó con la victoria aprovechando la desconcentración de su rival, cerrando la segunda manga con un cómodo 6 a 1, llevándose el trofeo de esta temporada. Es muy bien, pero al mismo tiempo, este país de Chile ha hecho me sentirme más. Juanito aquí ha sido muy genial y me ha ayudado a acceder a este país. Y, sí, es muy bien. Gracias.